¡Hola mis chulas! Muy buenos y bendecidos días, muy buenas Pascuas, tengan todas ustedes. Hoy es día de Pascua, de esconder los huevitos y todo eso. Ahorita vamos a ir a... traigo la gripa chicas, con la moquera, a todo lo que da con el moco bien suelto. Ahorita vamos a ir a... bueno, les cuento que ya fuimos a misa, en la mañana la de 8 temprano, que allí nos fuimos a desayunar y ya nos vinimos aquí a la casa, porque pues no hay nada otra cosa que hacer, que tengamos que hacer un mandado o X cosa, no. Así que nos vinimos para acá, yo estoy este... saqué los tenis que lavé, bueno, he hecho bastantes cosas, ya ahorita aquí en la casa. Así que como no voy a tener nada que hacer, nomás íbamos a ir a esconder los huevitos, ahorita vamos a ir a llevar a Sebastián. Este... porque Ana le arregló una canasta bien bonita, se la hizo bien bonita, bien arregladita la canastita, ahorita se las voy a mostrar. Le hice una canastita y le compró huevitos, pues ustedes saben, es su primer año que él va a disfrutar de los huevitos, es su primer año que él va a empezar a buscar. Bueno, ya con su suegra, como les dije, ya experimentó todo eso, pero con nosotros no. Así que para nosotros es como algo muy bonito, porque pues, ustedes saben que a mí me encantan las fotos, les tomo... Les tomo fotos de cada cosita para guardar memorias y así que ahorita vamos a ir al parquecito, está nubladito, fíjense que el sol no está tan fuerte, está bueno para esconderle los huevitos ahí en el zacatito. Y pues ahora eso es lo que vamos a hacer, vamos a disfrutar. Traeba mis zapatos de plataforma, pero que creen que no... Como vamos a ir al parque, me voy a poner unas chanclas, porque siento que los zapatos me van a cansar para andar ahí pues caminando, ¿no? Así que pues me voy a ir, chicas, ahorita nos vamos a ir con la chinita, nomás que la estoy esperando para irnos, porque sí queremos este... Pues sí, verlo a ver qué tan emocionada va a estar cuando vea todos sus huevitos y su canastita bien feliz. Y luego le compramos un... Ayer le compré unas chanclitas, ayer ya no les grabé, ayer sábado lo llevamos a cortar el pelo, le compramos su trajecito de... Su chorcito con su camisita cuadradita ya más grandecito, ya ven que el año pasado pues todavía estaba chiquito, pero por igual le compramos su trajecito de pascua pues del conejito. Y este... pues se miraba bien chulo mi muchachito, déjenles muestro, para las que no son nuevas por aquí y no han visto las fotos de mi muchachito del año pasado, son... Hablo de estas, miren, miren qué bonito se ve ahí mi muchachito, ahí, el año del año pasado, miren. Y ahorita van a ver cómo este... le compré su chorcito, su camisita y unas chanclitas bien bonitas que le compré ayer. Ayer me anduve todo el día con él, ayer le dediqué el tiempo todo, todo el día al niño. Así que este... ahorita Ana se lo llevó porque en la mañana nosotros nos lo llevamos a misa, aquí durmió con nosotros anoche y lo llevamos a misa. Y luego ellos, este, lo iban a llevar a desayunar, iban a pasar un rato con él, casi siempre ella, nosotros pasamos con él, pero como es día de pascua pues vamos a compartir todo la familia. Así que menos Liz porque pues Liz no está aquí, Liz está lejos, pero nosotros los demás vamos a compartir el rato con el niño para ver pues su momento del día de pascua. Pues es bien bonito, ellos son niños. Y él ahorita es para él es nuevo todo esto de los huevitos, así que pues nos vamos chicas, ahorita ya nos acompañan y pues las dejo porque ya nos vamos. Bueno chicas, pues ya llegamos al parque, no hay tanta gente ahorita, no hay tanta gente. Este, pero hay unos que otros carros, es que ratito sale el sol y se pone caliente y en ratito se mete y se pone así como nubladito. Y se pone así no tan caliente, como que está raro el día, que está muy raro, raro. Y sí corre airecito, pero en ratito, o sea hijo de la fregada, se pone medio caloroso. Y ya este Ana nos está esperando acá, porque les digo que ya trae el niño. Ahí andan abajo y luego aquí hay un lugar donde corre agüita, ya les mostré la otra vez. Miren la castana. Miren chicas, esta es la canastita de Sebastián. ¡Qué bonita! Miren este. Este es como para relajarte, miren. Miren qué curiosito esta zanahoria. Está curiosita, miren. Los huevitos, estas les encantan a él, estas, le encantan. Esas gomitas. Y ese para aventar, este, borbujitas, los chocolates, el conejito de chocolate, miren. Qué bonito. Se la, te quedó bien bonita, Ana, la esta. Bien bonita que te quedó. Dice Ana que en la tienda vendían unas en cuánto, Ana? Ay, qué guapa. A ver, tus zapatos, Ana. No, 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 malas chanclitas. Dije chanclitas, están bien bonitas. Bien bonitas que están. No te los fuites a arreglar. Se te ve bien bonito el vestido. Bien veraneado. Así andaban todas en la misa. Las americanas llegaban con sus vestiditos así de, de pascua. De amarillos, rositas, verdes, de todos. Y le andan poniendo los huevinis. A los huevitos. Digan hola a la cámara, chicas. Miren, allá andan los chiquillos. En el agua, miren. Ya le anda allá, este, el chiquitín. Pero acá está allá. Sí, pues, allá anda el niño, pues. Pero les digo que allá dan los niños, miren. Allá en el charco de agua, allá en el... No es charco, es como un rillito. Pero acá anda el niño. De este lado. Allá anda con su papá abajo. Qué bonito se mira, mi amor. Fájalo. Yo lo traigo bien fajadito en la mañana. A ver, es que el cinto está bien azulito también. A ver, vamos a fajarte, ven. Déjalo, fajo. Ven, ven, vamos a fajarte. Ven, papá. Míralo. Ah, ven para acá que te voy a fajar. Mira, qué chulo, te miras tú con tus chanquitas. Mira, se vuelve. Ay, qué bonito. Oh, my goodness. Ponte a la canasta para acá. Qué bonito ese mila con su canatita, mi muchacho grande, chulo. Ay, qué chulo. Ay, qué bonito. Qué precioso mi corazón tan hermoso. Está lejos, hija. Por ahí cerquitas, porque él está chiquito. Ay. Ay, si le gusta. Y empezó a abrirlo, si se sabe. Ay, quiere abrirlo. Ok, espérate. Go get the basket. Mi amor. Hable el huevito. Ya, ya sabe. Te digo. Dice, primero me voy a comer un chocolate. Primero me como un chocolate y luego junto a todos los demás. Ay, mi amor, qué chulo. Ay, qué pa. Qué bonito es mi colazón. Le gritas a papá. Dile que te ayuda a juntar huevitos. Ay, mamá. Le grita con ganas a su papá. Uf, duele mi cabeza. Está caliente. Tómate un goodies. A ver, mi amor, la Lali, junta los huevitos. Tómale tú, de repente, China, a la Ana Fotos cuando anda juntando huevos con el niño. No, 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 espérate. Mira, mira. No, dale pues el dulce porque si no, no va a querer. Tómale ahí, de repente, así cuando anda juntando los huevos. Ay, se está emocionado con los chocolates. Vamos a juntarlo. Vamos a juntar todos los huevos. Échalo en la canastita. Eso. Otto, Otto, Otto. Eso. Otto. Vamos, Amelie. Échalos, échalos, para que te lo lleves a tu casa. Todos. Ven. Todos, papi. Ven. Más. Mira, quito otro chocolate. Échalo ahí. Échalo ahí en la cajita. Échalo. Eso, mi amor. Échalo en la canastita. Échalos, papi. Ven, Usted. Ándale, juntalos. Mira, ahí hay más. Trae los huevitos. Júntalos. Junta los huevitos. Ándale, Márquez, junta los huevitos. Ven, échalos aquí, mamá. Ay, qué bonito. Júntale, junta los huevitos, mi amor. Miren lo que hace. Te saca los huevitos. Ya. Se lo echa a la boca, ya no quiere seguir, pues. Mí también. Me agarró mucha alergia. Sí, mira, mira. Sebastián. Sebastián, mi amor. A ver, ¿cuál es el sol? ¿Cómo le dio otra foto? Mira, Sebastián. Sebastián, mira. Move your hand. Quiere otro chocolate. Quiere otro chocolate, deja que lo abra. Mira, Sebastián, mira. Allí tómale una así. Oh, cansadito, no, muchachito. Miren, ya están los padres. Lo cambiamos. Le cambiamos la ropita que trae ahorita que le fuimos a tomar las fotos. Y que joder, buscó sus huevitos, pobrecito. Llegó cansadito y andaba enfadado. Es que en la mañana lo levantamos temprano para misa. Y este. Y ya andaba enfadosito. Y se lo iba a llevar, Ana, pero me lloró tanto que se quería venir conmigo. Pero, ¿verdad que sí, Chinita? Nos lloró tanto que se quería venir con nosotros. Que mamá, le dije a mi López, a rato, a rato, que su mamá venga por él. Y está bien dormidito, miren. Le vamos a poner musiquita en la tele para que se quede dormidito. Hola, mis chulas. Muy buenas tardes. Tengan todas ustedes donde quiera que se encuentren. Por acá les andamos saludando. Y dándoles el buen día con mi nuevo look. Miren, les quiero compartir que ya me retoqué el pelo. Y pues me quedó bonito. Miren, como que me resaltaron mal las luces. Siento que me quedaron bonitas. Este, no me gusta, pero ya sí me ha crecido bastante. Me creció mucho. Siento que me ha crecido bastante. Y me dice la muchacha que lo tengo como muy sano. No lo tengo así. Pues sí lo tengo un poco seco, obviamente, por el... Por el, este... Por las luces. Pero así que como lo trae, va, no. Dice que lo tengo bonito. Entonces, ahora me hice el retoque solamente de raíz. No de luces, solamente de... De la raíz del pelo. Y me quedó bien bonito. Me gustó bastante como se me mira. Y pues ya llegué, chicas, a cocinar. Y ahora vamos a hacer unas ricas redonditas con chicharrón. Pero no con chicharrón. Sino que voy a moler la masa. Con el chicharrón. La masa la voy a amasar y voy a moler en chicharrón. Se la voy a poner a la masa. Una vez ya les compartí esto y salieron bien ricas las redonditas. Súper buenas. Esto lo muelo, obviamente, así en seco. Son como borunas del chicharrón. Miren. Esto lo muelo. Y ya después amaso la masa. Y quedan de lujo. De lujo. Las voy a hacer con frijolitos de los que hice el otro día porque todavía tengo. Y les voy a poner un poquito de nopales. Tengo muchas cosas. O sea, como que tú las puedes rellenar de lo que tú quieras. Igual, hasta solas están bien buenas. Ya nada más rellenas de queso y salsitas. Están sabrosas. Pero, como tengo muchas cosas, ya ven que a veces uno le sobra de toda la semana comida. Así que quiero aprovechar todo lo que se me quedó de como que bufet. Entonces, quiero hacer las redonditas con lo que me ha sobrado. Con el chicle a todo lo que va. Así que, pues, vámonos recio porque me voy a poner a hacer las redonditas, mis chulas. Nomás que quería compartirles mi nuevo look. ¿Se ve bonita? Me gustó. Bueno, mis chulas, pues ya quedaron aquí las redonditas. Para las que no miraron el video en vivo, se los voy a compartir aquí en el video. Porque, pues, muchas no miran los en vivo. Hay unas que sí. Pero, por igual, las que los miraron y las que no, pues aquí les va. Hice estas redonditas de maseca. Miren, esta maseca fue la que yo usé. Me estaban comentando en el en vivo que había de haber comprado maseca para tamal. Que quedan más buenas. Por este caso, pues, ya usé esta. En este caso. Pero la siguiente vez voy a comprar masa de... Aquí en una mexicana venden masa ya quebrada. Como quebradita. Entonces, prefiero a veces la masa. Pero en este caso me queda lejos. Así que preferí de usar esta maseca. Y así me quedaron ya. Les molí chicharrón, chicas. De este chicharrón. En cualquier mexicana lo pueden conseguir. Estos son como chicharrón, como tipo borunas. Pero chicharrón en pedazos. Este yo solamente lo molí. Agarré un puño. Como la mitad de la licuadora molí. Y se lo puse a la masa. Entonces a la masa le pongo agua y sal. Y se mistea. Y te queda así. Tú lo vas a sentir ya cuando no se te peguen las manos. Y haces las redonditas. Y te quedan súper buenas. Miren, parece de masa quebrada. Pero realmente es el chicharrón que trae. Todo eso que se les ve ahí. Que parece ser masa quebrada. Es el chicharrón. Y están de lujo. O si a ustedes no les gusta dorarlas. Así simplemente se las comen rellenas de cualquier cosa que ustedes les pongan. Nopales, chile, de chile con carne, de chicharrón con chile, de frijoles, de pico de gallo. Se pueden hacer de muchas con una salsita, queso, crema. Lo que ustedes quieran acompañarlas. Estas me salieron de la que yo amasé. Que fue como la mitad de esta maseca. No hice muchas porque por igual me sobró un chicharrón. Y si quiero volver a hacer, pues aquí me sobró más maseca. Por este caso solamente hice estas. Y por acá tengo el cilantro que voy a usar. Tengo aquí en la casa, pero no era suficiente. Así que compré para guisar los nopales. Aquí tengo ya listos los nopales y picaditos. Y tengo un ajo que piqué tres ajitos. Que se los voy a poner obviamente. Y por aquí ya tengo el chile. Los limpio. Ustedes imaginarán, aquí puse un trapito. Bueno, no es trapito, es una toallita húmeda. Y los limpio, miren, porque están bien sucios. Uno no sabe. Entonces yo solamente los limpio para que no estén sucios. Y no los quiero mojar porque estos, pues ustedes saben, es chile seco. Y a lo mejor se le puede aguardar el agua. Y queda mojado y luego brinca cuando le pones la... O los puedes limpiar también con una servilleta, como tú gustes. Yo en este caso los limpie, miren, todo lo que les saqué. Si ustedes se fijan, el chile seco siempre viene como, no sé. Y sabe Dios dónde lo traigan. A mí me da cosa, le doy sus dos limpiadas. No creen que nomás en esta toallita ya mojé tres. Ya tiré una. Miren esta. Y esta ya fue como para nomás, como quien dice enjuagarlos. Pero yo limpio chilito por chilito. Estos me los trajeron de México. Estos ya vienen tostados. Ya están como quien dice tostaditos cortados. Pero por igual yo les voy a dar su otra tostadita ya final. Pero en aceite. Aquí tenemos el aceite con aguacate. Y que este es lo que vamos a usar para dorar los... Para hacer los nopalitos. Ahorita le voy a vaciar el... Le vamos a vaciar aquí el ajito. Para que se empiece a freír. Para que se empiece a freír. A juego lento no le voy a dar tan fuerte. Porque no quiero que se me arrebaten los chilitos. Ahorita que se los eche. Si ustedes quieren ponerle ajo le ponen. Y si no, yo no sé. A mí sí me gusta bastante. Ya los tengo aquí. Les digo no quiero que se me... Yo creo que con ese aceitito. Como quiera este aceite no es malo. Le vamos a agregar los chilitos secos. Para que se frían con el... Que se frían con el ajito. Y queden bien sabrosos. Y ya ahorita... Que estén. Ahorita que estén le vamos... Le vamos a menear un poco. Le vamos a vaciar los... Este... Los nopales. Y a la última le vamos a poner toda la verdurita que les voy a mostrar ahorita. Miren. Como ya casi se está quemando el ajito. Le vamos a vaciar los nopales. O sea que estos chilitos de todas maneras ya están tostados. Estos chilitos ya vienen tostados de allá. Y no se dejan mucho porque también es igual. Si los dejan mucho se agrean. Y ya estos los voy a dejar a fuego lento. Para que se empiecen a freír. Yo no los cuezo chicas. Porque si los cuezo se les va como un poquito el sabor. Se les va un poquito el sabor. Y me prefiero que se queden así. Así como asaditos. Y vieran que sabrosos quedan. Bien buenos que quedan. Buenos, 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 buenos. El ajito le va a dar un sabor. Pero bien incondicional. Bien sabroso. Ahorita les voy a mostrar como van a quedar. Muy buenos. Les muestro como van quedando los nopalitos. Vean. Que sabrosos. Le puse apio, jitomate, cebolla, cilantro. Nor suiza. Chile de espulla. Ajo. Y creo que es todo. Creo que es todo. Y quedan bien sabrosos chicas. Miren. Ya nomás que hiervan un poquito más. Y ya. Los apago. Y quedan bien deliciosos. Para las... Miren chicas. Así quedan las redonditas. Bien sabrosas. Ya tostadas. Y aquí están ya cuando están doraditas. Miren. Bien buenas. Así quedan. Ustedes las pueden dejar al gusto. A nosotros nos gustan bien doraditas. Hasta si las abren como sopes. Como si las quieren hacer como tipo sopes. Las pueden abrir a la mitad. Y si no les gustan engorditas. Así. Y por aquí tengo una salsita de tomatillo. Y esta salsita es de chile habanero. Ustedes yo creo que se las compartí el otro día en un video. Las que miraron el video van a ver el... Este. Cómo es que yo las preparo. Quedan bien, bien buenas las salsas. Por aquí tenemos carne seca de México. Y esta carne está bien buena. Nosotros la doramos. Por aquí así quedaron las redonditas. Miren. Así. Rellenas. Le puse... Aquí le puse mayonesa. Y le puse queso. Digo, sí queso. Y frijoles. Y nopalitos. Y me tosté un poquito de carne. De esta. Me tosté solamente un poquito de carne. Y aquí así quedaron los nopalitos. Ya se los mostré bien sabrosos. Por aquí están los frijolitos que me habían sobrado de la semana pasada. Se cayó la cucharita porque con esa la estaba sirviendo. Así quedaron, miren. Estos frijoles tienen chorizo. Bueno, los hice guisados. También se los compartí en un video. Por si no lo han visto, vayan a buscarlo. Quedan bien buenos hasta en tostadas. Y este queso es orgánico. Este queso es de rancho. De un señor que tiene su ganadero. Y hace queso. Si dieran qué bueno está. Hasta en quesadillitas. Así en el comal. Así nada más. Con tortillas recién hechas. Para en la mañana con un chilito de molcajeto. Oh, my goodness. Bien buenos. Este queso está orgánico. Y este nos regaló. Nos regalaron dos. Y pues ahorita los estamos aprovechando con las redonditas. Así. Bien sabroso. Esta es una verdadera comida mexicana. Y por igual mañana podemos hacer algo diferente. Y podemos usar las salsitas. Esta salsa la hice el otro día. Y miren ya todo lo que le hemos bajado. Quedan bien buenas. Pero sí preparen sus redonditas. Con chicharrón. Ya ven que les dije que la masa la amasé con chicharrón. Así que pues prepárenlas. No se van a arrepentir. Van a quedar como de lujo. Vean chicas. Estos son los quesos que les digo que venden aquí cerquita. Está una granja donde tienen vacas y chivas. Y que un señor. Pues obviamente yo creo que los hacen ahí. Los venden. Y nosotros este nos trajeron. Un conocido nos trajo dos. Y nos trajo huevos. También de la granja. Nos trajo varios huevos. Muchos. O sea que quiere decir que son orgánicos. Este queso está súper delicioso. Porque obviamente pues está hecho ahí. Nos encantó. A mí me gustó bastante. Creo que vamos a tener que comprar. Porque nos gustó. Ayer nos acabamos uno con las redonditas. Yo creo que ahora se va a desaparecer nuevamente este. Porque están bien sabrosos esos quesos. Buenos, buenos, buenos. Bien originales. Bien naturales. Y saben perfectamente a un verdadero queso de granja. O sea un verdadero queso orgánico. Aunque por ahí alguien se rió de mí. Que hay queso orgánico. Que jaja con redonditas. Pero yo no estaba hablando de un queso de la tienda. Por eso a veces no es bueno burlarse. Ni decir nada. Porque tú no sabes si estás hablando de un queso orgánico. De una granja. De un lugar donde los hacen. O de la tienda. Los orgánicos pueden ser también. Yo sé que también hay en la tienda. Pero estos son mucho más. Porque estos son hechos a mano. De personas que verdaderamente saben hacer quesos. Entonces este. Pues por eso les digo chicas. Hay que no burlarse hasta no saber.